Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bueno, buenas por decir algo porque la situación del Barcelona está mal está muy mal llevamos años de una mala gestión años de una directiva incompetente que ha destrozado al club y no me estoy refiriendo al tema económico porque eso en la situación actual del Barcelona es lo de menos muchos equipos lo están pasando mal económicamente aunque ya sabemos que siempre se nombran al Barcelona no tienen que caerse muertos, están mendigando eso es política no son haters del Barcelona que ya sabemos de dónde vienen y no hay que hacerles caso el problema del Barcelona más allá de lo económico es un problema institucional es un problema de gestión de planteamiento y yo no voy a juzgar a Laporta no voy a juzgar a Laporta porque lleva poco tiempo y ustedes sabéis que siempre he apoyado a Laporta en este humilde canal siempre lo apoyé sin nada a cambio y lo volvería a hacer pero creo que Laporta ya es hora de que tome decisiones importantes es la hora de que Laporta se ponga serio como Laporta que todos hemos conocido pues atención a esta noticia de última hora lo que nos faltaba una fuente muy importante y muy cercana al entorno de este entrenador estoy refiriendo obviamente a Ronald Koeman afirman que Koeman no se quiere ir del Barcelona no va a poner las cosas fáciles para abandonar al Barcelona porque lo que quiere es cumplir su contrato o sea lo que nos faltaba lo que nos faltaba que este entrenador no se quiere ir quiere cumplir su contrato y están diciendo por ahí que no quiere aceptar ni finiquito ni nada o sea lo que quiere no le ha bastado con joder con perdón al Barcelona pues no le ha bastado con eso que ha destrozado el Barcelona y ojo es mi opinión personal yo pienso que este entrenador ha destrozado estaba destrozado y lo ha destrozado más pues no se quiere ir y ojo que va a poner las cosas difíciles a la puerta a la hora de echarle de verdad yo es que parece esto un pesad... una pesadilla sinceramente es que parece una pesadilla yo repito la puerta tiene que ponerse serio ya tiene que ponerse serio en todos los sentidos y tiene que poner a este entrenador en su sitio ya es hora de que lo ponga en su sitio y si tiene que echarle de malas maneras pues lo echa de malas maneras pero basta ya basta ya de tomarnos el pelo y de reírse a nuestras caras que nosotros los aficionados del Barcelona que somos millones en todo el mundo no merecemos no merecemos esto no lo merecemos para nada y estamos sufriendo estamos sufriendo y yo sé que estamos sufriendo muchísimo hay personas que ya están durmiendo hasta mal con la situación del Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a salir de esta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y'all vamos a salir de esta